Otro de los proyectos interesantes que tiene nuestra escuela es una radio escolar. Es una radio que lleva adelante, desde el año pasado se está realizando diferentes programas, en quinto y en sexto año los alumnos tienen la propuesta de armar un programa de radio desde el momento en que preparan sus notas, la producción, elaboran dichas notas, las preguntas, las entrevistas y después llevan adelante todo el programa radial. Los de quinto año se llaman quinta frecuencia y los de sexto año sextonizados. Entonces a partir de la radio que funciona a través de streaming, tiene salida también a toda la comunidad y lo lindo es que el viernes estuvieron cubriendo ellos la muestra a partir de las entrevistas que hicieron a docentes y alumnos y para nosotros tener la radio en la escuela es fundamental porque a partir de un proyecto transversal como es la radio ellos pueden realmente llevar adelante esta idea de poder adquirir todas estas capacidades que nosotros planteamos como el pensamiento crítico, reflexivo, la comunicación escrita, oral, la resolución de problemas, el trabajar con otros, que son sumamente importantes para el desarrollo integral de un alumno en el nivel secundario y que después les va a servir para la vida y para la universidad o para el mundo del trabajo. Entonces para nosotros la radio es un proyecto que realmente permite poder integrar diferentes materias, permite interactuar a diferentes alumnos, los de primaria con los de secundaria, armaron spot publicitarios por ejemplo y los nenes de primaria hacían las voces, ellos los grababan, no solamente elaboran el programa sino también que manejan la operación técnica. Entonces es un proyecto realmente, son herramientas que les va a servir para la vida. Y yo digo, como un juego realmente estamos enfocando en esto de que puedan producir de manera escrita, digamos fluidamente, que puedan elaborar textos, que puedan argumentar, que puedan elaborar su opinión propia que es lo que a veces nos encontramos los docentes con el desafío de lograr en la escuela. Entonces lo que empieza como un juego realmente después termina siendo un proyecto realmente muy serio que se lo toman realmente de manera muy comprometida y bueno, para nosotros es fundamental que conozcan esta propuesta pedagógica porque Icastola y Carpe Diem este año cumplieron 10 años y bueno, tenemos el orgullo de que este año ingresa la primera promoción. De hecho Martina, nuestra alumna, es parte de ese grupo que este año termina su secundaria y la verdad que estamos súper contentos porque los resultados realmente son increíbles y estamos muy orgullosos de ellos como alumnos, como personas porque realmente sentimos que los hemos formado y se van a llevar las herramientas que necesitan para defenderse en el mundo del trabajo, ya vuelvo a repetir o en la universidad, en la carrera que ellos elijan.